Municipal de Mérida, partido del trabajo aquí del estudio, bienvenida. Bienvenido, muchas gracias a usted licenciado. El PT tiene candidata también, son tres candidatas a la alcaldía de Mérida. Somos tres damas, tres mujeres. ¿Y en qué estás basando tu propuesta? Es una candidatura completamente ciudadana, es una candidatura donde se va a alzar la voz de la ciudadanía para que participe, para que tenga un valor. Estoy basando esta propuesta en el artículo 39 constitucional de la Constitución Mexicana donde dice claramente que tenemos derecho, tenemos derecho de poner a nuestras autoridades, de ver cómo manejan su trabajo y también de juzgar la manera de cómo hacen su trabajo. Y eso son los ciudadanos. Pero en materia de transporte público, por ejemplo... Sí, sí, estoy manejando, por ejemplo, lo que es el transporte público que regrese al municipio, pero completo. O sea, no solamente en cuanto a poder decidir en las tarifas y todo como estaba, sino que regrese de una manera completa, que el Ayuntamiento de Mérida pueda tomar decisiones completas. Claro, esto tomando en cuenta a los mismos concesionarios, sin afectar a ningún sector de la sociedad, siempre viendo el bien de la misma. ¿Pero regresar al municipio para qué? Para que el municipio pueda tener una autoridad, autonomía completa sobre lo que es el transporte urbano. Al fin y al cabo, van sobre las calles de nuestro municipio de Mérida. Y bueno, ya lo tienes, es decir, el transporte público. ¿Bajar tarifas, subir tarifas? No, definitivamente bajar tarifas, demasiado, demasiado. Por eso hago la aclaración que no es solamente decir, voy a bajar tarifas y que regrese al municipio. No, obviamente. Sería un trabajo en conjunto de sentarnos a la mesa con las mismas personalidades que tienen a su bien este, con los sindicatos, con las autoridades competentes del caso. Todo siempre buscando el beneficio de la sociedad. ¿Qué harías con la Policía Municipal de Mérida? Yo quisiera que se quedara como, bueno, no quisiera que se uniera, simplemente que se quedara como está. Obviamente son dos años, es muy poco el tiempo que tendríamos para trabajar, pero con la posibilidad y lo que, el fin de esto es que se logre hacer, ya que sea válida no solo en el primer cuadro de la ciudad, sino en todo el municipio de Mérida. ¿Todo el municipio? Todo el municipio, incluyendo comisarías. Obviamente tendrían que haber planes en coordinación con el Gobierno del Estado y también con la Policía Federal. O sea, tendríamos que sentarnos a la mesa para trabajar todos estos puntos, para lo cual tomar en cuenta, muy en cuenta, a las asociaciones civiles, como la del Plan Estratégico de Mérida y muchas otras que tienen a su bien la voz de llevar a cabo proyectos con la voz de la ciudadanía. Sí, son dos años, dos meses. Es muy poco. Muy poco el tiempo, no. Prácticamente ya calientan la silla y vamos. Casi, casi. O sea, pero vamos a asentar una iniciativa, vamos a asentar un proyecto, un proyecto ciudadano. Ciudadano, del Partido del Trabajo en este caso. Así es. Pues Yadmín, atentos a tu campaña política. Muchas gracias. Y que tengan éxito. Muchas gracias y gracias a todos los que participan. Así es, que toda la gente que quiera se una a esta campaña. Es una campaña abierta, ciudadana. Ya está la Casa de Campaña, puedo decir dónde. En la calle 17 por 28 y 30 de la Colonia Miraflores, porque una servidora vive y nació y siempre ha vivido allá.